Ja, ja, ya mami, ya mami, ya mami, recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer, que te lleno de placer. DJ San Julito, ya pasé. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, te dejaste que te he perdido el control. Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. Amor, sabes que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás por mí. Recordarás la noche en que tú me besabas y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena, esos momentos que juntos tú y yo pasamos, que me abrazabas y me decías te amo. Cuando tú y yo hacíamos el amor, una noche sincera y llena de pasión. Tu cuerpo junto al mío dándonos calor, son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón. Cuando no haya nadie que te cante una canción, cuando en tus brazos tú no sientas la pasión. Como la que yo te brindaba. Te quedará vacío tu corazón. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, te dejaste que te he perdido el control. Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, te dejaste que te he perdido el control. Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás por mí. Porque recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer, te enseñé a acariciarme y a besarte como me gustaba, baby. Pero no vuelvo por ti, porque me hiciste sufrir, y ahora serás tú la que llorarás por mí. No me arrepiento de contigo haber estado, más de maldigo por el tiempo malgastado. Otras mujeres querían estar a mi lado, y mira ahora como tú me has pagado. Ya no quiero tu amor, cometí un traverro. Estar contigo solo fue una ilusión. Ya no quiero tu amor, cometí un traverro. Lo siento, nena, ya te saqué de mi corazón. Ya no quiero tu amor, cometí un traverro. Estar contigo solo fue una ilusión. Ya no quiero tu amor, cometí un traverro. Lo siento, nena, ya te saqué de mi corazón. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor. Desde que te piste perdido el control, pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. Por favor, quiero que sepas que no vuelvo por ti. Aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor. Te dejo que te piste perdido el control, pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti. Aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás por mí. Y aquí. Oh, 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 oh. Esto es solo dos pa' que tú veas y yo, Julito. 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 ¡Ja, ja, 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 ja!